Hector Segenovich, Premio Nobel de la Paz, aseguró que pese al avance tecnológico en el mundo, la sociedad organizada puede enfocarlo a la sustentabilidad. En una videoconferencia bajo el nombre La Ingeniería y su Relación con el Medio Ambiente, compartió con estudiantes la necesidad de identificar la tecnología que aporta al medio ambiente. El profesor Gabriel Pérez Corona modernó la charla, en la que los estudiantes pudieron realizar preguntas al Nobel de la Paz, y en donde destacaron su interés y preocupación por la destrucción del medio ambiente, así como la falta de políticas públicas y organización civil para atender el tema. Esta será una de dos charlas que el premio Nobel tendrá con los estudiantes.